coloca sal en tu inodoro y mira lo que sucede al tirar de la descarga bienvenidos al canal alexis tejada aquí encontrarás remedios y algo más suscríbete y activa la campanita para que recibas cada nuevo vídeo si te gustó el vídeo no olvides dejarnos un like en el mercado existen bastantes productos para la limpieza que pueden ser utilizados para eliminar las manchas del agua en su inodoro pero algunos de los productos de limpieza más efectivos son productos domésticos comunes hay varias opciones diferentes que pueden eliminar eficazmente en las manchas de agua de los inodoros sin el uso de productos químicos agresivos quieres saber cuáles son los productos mira el vídeo completo y descubre todas las opciones que tienes disponibles en tu casa número 1 bicarbonato de sodio y vinagre el bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los productos domésticos más útiles que se pueden usar para limpiar muchas cosas incluida las manchas del agua en su inodoro instrucciones vierta una taza de vinagre en el inodoro y lávalo con un cepillo para el inodoro deje reposar durante un minuto aproximadamente luego enjuague con una taza de bicarbonato de sodio el inodoro la cantidad no tiene que ser exacta y siga agregando una o dos tazas de vinagre espere 10 minutos aproximadamente para que la acción burbujeante funcione use un cepillo de inodoros para mover la solución alrededor de la taza del inodoro asegurándose de que la solución quede sobre las manchas que estén sobre la línea del agua no tires del inodoro deje que la solución de vinagre y bicarbonato repose un rato luego intente eliminar las manchas restantes consejos mientras tenga el bicarbonato de sodio y el vinagre fuera úselos para drenar el desagüe del lavamanos del baño con un limpiador de desagües hecho en casa número 2 frote con lija de papel otra opción para restregar las manchas fuertes del agua del inodoro es la lija de papel de agua extra fina una buena opción es la lija de papel para paredes de yeso úsala con cualquiera de las mezclas indicadas en los pasos de todo el vídeo para eliminar toda acumulación de agua remanente en el inodoro nota si no desea rayar la porcelana asegúrese de usar una lija de agua fina y nunca deje que se seque mantenga el área mojada mientras refriega para evitar dañar el acabado la información que te estamos brindando es muy importante y merece que otras personas se enteren te invito a compartirla con tus amigos en todas sus redes sociales de seguro te van a agradecer número 3 borax y vinagre el borax es un producto de limpieza multiuso que se puede usar de manera efectiva para limpiar las manchas de agua en el inodoro y otros accesorios del baño instrucciones vierta un cuarto de taza de borax en el inodoro y frótalo con un cepillo de baño después debe agregar una taza de vinagre permita que la mezcla se asiente en el inodoro durante 20 minutos aproximadamente termine frotando el inodoro con un cepillo de baño para eliminar las manchas de agua número 4 sal y limón los ingredientes necesarios son dos cucharadas de sal marina tres limones agua una esponja instrucciones busque un recipiente e introduzca en su interior aproximadamente un litro de agua corte los limones a la mitad y exprima cada uno para obtener su jugo vierta el jugo en el recipiente que agregaste el agua previamente y añade la sal mueve todos los ingredientes para que se mezclen lo mejor posible empape una esponja con el líquido y luego utilicelo para limpiar el inodoro y todo el baño lo puedes usar en el inodoro la bañera los grifos y el lavamanos esta mezcla de sal y limón ayudará y dejará su baño muy limpio además que desinfectará toda la zona y eliminará las bacterias y gérmenes ya habías probado alguno de estos métodos déjanos saber tu respuesta en los comentarios es muy importante tu opinión para nosotros si te gusta recibir estos consejos suscríbete a este canal y activa las notificaciones en la campanita y no te los pierdas compártelo ya que a más personas les puede ser de ayuda esta información les envío un fuerte abrazo a todos dios les bendiga nos vemos en un nuevo vídeo amigos nada más no 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 ¡Gracias!